En el segundo tiempo sacamos un poco de eso, del empuje, de la garra, por ahí no fue el partido más preciso. Necesitábamos más de cuidar bien la pelota, de no descuidarnos en esas contras, sabiendo que esas son muy rápidas. Pero bueno, en el segundo tiempo, por suerte, han entrado esas dos, siempre yendo para adelante. Es una lástima que no nos hayamos podido ir con el truco. Después del gol, ¿te parece que se desordenó la Argentina? No, un poco, un poco, puede ser, ya habíamos empezado un poco imprecisas. Y bueno, obviamente un gol siempre te desajusta un poco, pero bueno, me parece que en el segundo tiempo por ahí intentamos corregir esos errores, no darles su punto fuerte que es la velocidad, la pelota al espacio. Y bueno, nada, ya llegando al final del partido pudieron entrar esas dos pelotas. ¿Cómo explicas que su potencia física en el segundo tiempo se vio totalmente aplacada por su corazón? Y nada, así el fútbol, ¿viste? Son momentos, el cansancio obviamente se nota, se siente, son pocos días de recuperación. Pero cuando el corazón empuja es más que cualquier preparación física. Pauli se sueña con Suecia también, digo, estamos acostumbrados a la heroica también desde Francia 2019. ¿Se piensa ahora por qué no? Y sí, más vale, más vale. Acá vinimos, como dice Germán, no vinimos a jugar un partido ni dos, vinimos a jugar tres partidos. Vinimos a jugar un mundial. Y obviamente que vamos a encargar ese partido intentando dejar todo. Y bueno, si nos vamos con la heroica, bienvenido sea. Te pregunto por vos desde lo individual. Te tocó hoy salir en el once titular, creo yo, por una carencia de ellas de la altura. ¿Cómo te sentiste? Nada, feliz, feliz. Más allá del resultado, por esa posibilidad, por tener un primer partido de titular en una Copa del Mundo, que es una locura. Y nada, feliz de haber ayudado al equipo, de que hayan confiado en mí. Y ahora, bueno, esperemos que todas nos recuperemos bien para el partido que viene. Pauli, ¿hablaste con tu abuelo en la previa? No, no, no hablé. Los cambios de horario son complicados. Por ahí, cuando ya en Argentina están todos despiertos, nosotros estamos entrenando. Pero bueno, sé que están todos muy pendientes y están siempre bancando los trapos. Una última. Te puedo preguntar, ¿qué dijo Germán en el vestuario? Porque ustedes salieron con una cara totalmente distinta en el segundo tiempo. Bueno, un poco lo que dije recién y lo que ya nosotros estábamos sintiendo, de que había que corregir esos errores. Ya sabíamos el partido cómo iba a ser y cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran por ahí las cosas que teníamos que evitar para no darles a ellas sus puntos fuertes. Corregir los errores, cambiar la cabeza, obviamente salir a buscarlo. Muchas gracias. Gracias.